Música Música Te dijeron, ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya no te dejes de ir Música Música Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No te buscas mi tiempo Y ahora vivo feliz A ver con mi familia Y ahora vivo feliz A ver con mi familia A cada rato me llamas No te buscas mi tiempo Y ahora vivo feliz A ver con mi familia Y ahora vivo feliz A ver con mi familia Música 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 Ya te arrepentiste, si te vienes conmigo, yo ya no te quiero, ya te arrepentiste, si te vienes conmigo, yo ya no te quiero. Ya te arrepentiste, si te vienes conmigo, yo ya no te quiero. Ya te arrepentiste, si te vienes conmigo, yo ya no te quiero. Ya te arrepentiste, si te vienes conmigo, yo ya no te quiero. Y se va. Y se va. Y se va.